¡Ey! ¡Oh, yeah! El buen rollo le siento fatal, a él lo que le gusta es molestar Su vecino, que es un hippie, se ha tenido que cuidar Alto de disimular, no, 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 no lo pudo soportar No, 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 no se traga lo del karma y todo ese rollo espiritual Y es la vara del pastor, quien te mete en el botón No te dejes engañar No, no, no te dejes engañar No, 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 no ¡Ey! Me acuerdaba el grupo musical, que al final no tuvo que dejar No aguantaba el colegué Las estrellitas de medio cero No lo puedo soportar No, no, no lo puedo soportar No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!